¡Viva el Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional! ¡Viva Mauricio Funes! Esta canción la escribimos para la fecha que se fundó el FMLN, 10 de octubre. Queremos que ahora que comenzamos a construir esta nueva patria, en estos niños y en estos jóvenes del Salvador se dibuje una sonrisa, que ya no sea más un delito ser joven en este país. Tenemos que darles a ellos los derechos y las oportunidades que se merecen. Y para eso entonemos todos 10 de octubre. ¡Viva Mauricio! 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 ¡Viva Mauricio!